Es mejor que te marches y te vayas lejos donde nunca vuelvas Al fin yo fui el primero que goce tus besos y tu falso amor Seguiré recordando que te quise mucho y con idolatría Y al fin de todo lloraré tu ausencia sin guardar rencor Y al fin de todo lloraré tu ausencia sin guardar rencor Mi corazón sensible lleno de ternuras para ti lo guardo Porque no puedo odiarte solo sé quererte con adoración Pero si es que te alejan no voy a rogarte y a seguir tus pasos Dejaré que te vayas aunque lance gritos por ti el corazón Dejaré que te vayas aunque lance gritos por ti el corazón Lloraré tu ausencia no puedo negarlo porque te he querido Pero si te marchas con profunda pena te daré un adiós Y si regresaras buscando con ansias a tu viejo nido En mi pobre pecho tan solo hallarás ternura y amor En mi pobre pecho tan solo hallarás ternura y amor